Este fin de semana, la velocidad y la adrenalina volverán a hacerse presentes en el Autódromo de Tacna. El Automóvil Club ha programado la cuarta y última fecha del Campeonato de Automovilismo. Más de 10 pilotos participarán de la competencia final. Tiene una dosis interesante en cuanto a su ejecución y en cuanto a su participación, puesto que va a definir lo que es el segundo y tercer puesto del campeonato en sí. Ya el primer lugar está definido. La competencia constará de tres pruebas independientes. Cada una repartirá puntajes similares. La suma de estos puntos determinará al ganador del evento. Previamente los pilotos podrán entrenar en la pista de carrera. Hay 31 puntos en juego, uno por pole y cada carrera de las tres que hay otorga 10 puntos al ganador. Ocho al segundo lugar, seis al tercero, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Para esta fecha se utilizará el circuito pequeño del Autódromo de Tacna. Serán 2.100 metros los que tendrán que recorrer los automóviles durante 20 minutos. Tiempo que dura cada una de las tres pruebas que se desarrollarán durante la competencia. La grie de partida se define de la siguiente forma. Para la primera carrera es de acuerdo a clasificación. La segunda carrera parten de acuerdo al orden inverso de llegada para los cuatro primeros. Y en la última carrera corren de acuerdo a la sumatoria de los puntos de las dos primeras carreras. En conferencia de prensa, Seminario señaló que esta es la última competencia de automóviles de la temporada 2011. Indicó que el primer lugar del torneo ya está definido. Pero aún queda por establecer quienes ocuparán la segunda y tercera ubicación. Imagino que la carrera va a estar centrada en este grupo de cuatro. De Kevin Valenzuela, de Sergio Seminario, de los hermanos Benavides, de Alfredo Bedoya y del Chico Rodríguez. Son cinco que pueden salir segundo o tercero. La premiación a los ganadores de la temporada 2011 se hará en el mes de diciembre, señaló Seminario. Invitó a la población para que asista al autódromo de Tacna y pueda apreciar esta competencia de velocidad.